Buenos días a todos nuestros oyentes desde Radio 10. Arrancamos a las siete y media de la mañana, una hora menos en Canarias, en este viernes 12 de enero de 2023. Tras la larga temporada de incendios en Japón y las grandes lluvias torrenciales, ya han sido evacuados los últimos cinco habitantes a la conocida como isla de plástico antes de la completa inundación del país. Otro de los acontecimientos más virales de los últimos días es el bloqueo continental a Dinamarca a causa de los salmones exportados con el mortal dantavirus. En España, tras tres semanas de la privatización del agua, los grupos radicales siguen avanzando en las alcantarillas. Por último, para nuestros conductores han amanecido con suerte. Las carreteras no están colapsadas, salvo una breve retención en la A5. Nos despedimos con el último lanzamiento de la artista revelación Ana Batalla. Buenos días y conduzcan con precaución.